Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Fit Téntalo, el podcast que espero que a partir de ahora sea publicado siempre los lunes. Ya os lo voy adelantando, no sé qué os parece, pero yo creo que está guay, ¿no? Empezar la semana así con episodio. Pero bueno, es mi idea, ya sabéis que soy un poco anárquica en este sentido, pero por lo menos voy a tratar de subir un episodio a la semana y voy a tratar de que sea los lunes. Así que bienvenidos un día más, una semana más a Fit Téntalo, el podcast en el que hablamos sobre cómo mejorar tu salud y tu cuerpo aprendiendo a comer. Y en el episodio de hoy os traigo un tema súper interesante, que es el tema de la nutrición para mejorar el sistema inmune. Y lo vamos a poner en el contexto del coronavirus, es decir, no sé aún cómo voy a titular el episodio por aquello del clickbait, no sé si le voy a poner dieta contra el coronavirus o algo así, pero en este episodio más allá de hablar de aquellos alimentos o de aquellos nutrientes que en concreto han demostrado cierta utilidad en los pacientes enfermos de coronavirus, ya sea para tratar o para prevenir esta enfermedad. También vamos a hablar de cosas que son interesantes para otras enfermedades y para mejorar nuestro sistema inmune en general. O sea que yo creo que va a estar súper, súper interesante. Tengo un montón de cosas que contaros. Me he preparado aquí una escaleta. He estado estas semanas, porque hace dos semanas que no subo episodio, lo siento. Pero bueno, así tengo muchísimas cosas que contar. Y he estado estas dos semanas un poco refrescando la bibliografía que había al respecto de este tema. Y la verdad que hay cosas súper interesantes y que os quiero traer a este episodio. Así que antes de comenzar con el tema de hoy, vamos a... Porque, claro, llevo dos semanas sin subir episodio, entonces han pasado un montón de cosas. Entre ellas, ¿qué hora se puede salir a la calle? Y claro, yo he estado de una resaca, pero una resaca emocional y física que no os hacéis a la idea. Porque, por un lado, he podido salir a ver una puesta de sol, que es algo que me encanta. Entonces estaba como con resaca emocional de qué bonito, por favor, qué bella es la vida, las flores huelen más, no sé. Estaba como, no sé, como en una nube. Y por otro lado, la resaca física real. Porque el domingo pasado, que fue el fin de semana que se pudo salir por primera vez aquí en Galicia, claro, yo con la emoción del momento me puse a correr como una loca. Y estuve toda la semana, toda esta semana pasada, estoy grabando esto el domingo siguiente, toda la semana con unas agujetas que de verdad no os hacéis a la idea. O sea que, por favor, un poco de precaución con esto del deporte, que yo estoy viendo a gente equipada muy malamente para salir a correr y para salir a andar en bici, así que un poquito de cabeza con eso. Y bien, en este contexto así de euforia, también os quiero explicar qué tal voy yo con mi dieta. Porque si habéis escuchado episodios anteriores, sabéis que al principio de cada episodio, pues os voy comentando cómo llevo yo el plan de alimentación. Estoy en una etapa de pérdida de grasa, entonces os voy comentando qué tal, qué problemas me van surgiendo. Y la verdad es que estas dos semanas, aunque han sido dos semanas muy buenas, en el sentido de poder salir y, oye, liberarse un poco de estar en casa tanto rato, la verdad es que a nivel nutricional, vamos a ser francos, han sido un desastre. No un desastre total, pero sí que llevaba una racha súper buena y bastante estricta. Y estas dos semanas han sido un poquito más anárquicas. Y os voy a explicar por qué. Lo bueno de ir registrando nuestras sensaciones y de ir registrando nuestros pequeños objetivos de lo que ya hemos hablado en episodios anteriores, es que así podemos detectar qué puede estar fallando. Y en mi caso, me he dado cuenta de que estas dos semanas lo que ha estado fallando es el descanso. Hay cosas que no tienen nada que ver con la nutrición y que pueden influir de forma muy sustancial, de verdad, en nuestras decisiones alimentarias. Y una de ellas, sin duda, es el descanso. Si nosotros estamos cansados, vamos a tender a tomar peores decisiones. Es decir, cuando estás cansado, no te soportas ni tú mismo como para tener que estar aguantando el rumrum de cómete esa pizza, cómete esa pizza, cómete esa pizza. Vamos a ver, estás cansado. Vas a sucumbir ante esas tentaciones. Esto cae un poco de cajón y de hecho hay bastantes estudios, hay bastante literatura científica que respalda esta idea. La gente, tras una restricción de sueño, creo que había un estudio, os dejaré una publicación que tengo en Instagram sobre este tema en las notas del programa. Quiero recordar que había un estudio de unas personas que dividían a las personas en dos grupos. Había un grupo que dormía cinco horas y media, creo, y había otro grupo que dormía, no sé si ocho o siete horas y pico. Y se veía que el grupo que dormía menos horas tendía a hacer peores elecciones alimentarias y a comer más cantidad. También hay una diferencia en la oxidación de grasas, incluso cuando empezamos a alterar nuestros ritmos circadianos. En fin, que el descanso es muy importante a la hora de seguir la dieta. Y ya os digo que hay un montón de factores que no tienen nada que ver con la alimentación y que al final acaban influyendo en las decisiones que nosotros tomamos y acaban influyendo en el éxito, en la pérdida de peso. Incluso podríamos hacer un episodio al completo de esto porque creo que es súper interesante. Al final no somos un recipiente hermético donde unos factores no influyen a los otros, sino que nuestro estado de ánimo va a influir en lo que comemos, lo que comemos va a influir en nuestro estado de ánimo... En fin, supongo que entendéis por dónde van las cosas. Así que yo me he propuesto para tratar de atajar... Ya os digo, ni siquiera me he pesado. Me he pesado ahí atrás, la verdad, sí que... Y ya no recuerdo ni lo que he dado porque lo he estado haciendo tan mal... No mal del todo, siendo francos. Lo he estado haciendo no del todo estricta como hasta ahora, que creía que no merecía ni siquiera la pena. Lo primero que voy a tratar de hacer es encauzar la situación y luego ya volveré a retomar el tema de las mediciones. Porque sé que si, aun encima de haberlo hecho mal, he subido algo de peso o no he bajado todo lo que pensaba, puede ser que eso sea contraproducente para mi motivación y mi estado de ánimo. Así que lo he dejado un poquito de lado y voy a centrarme en tratar de descansar más. Porque he detectado que eso es lo que está fallando. Así que, como decían en Cómo conocí a vuestra madre, no sé si veíais esa serie, es buenísima. Nada bueno va a pasar a partir de las 2 de la mañana. Entonces me tengo que aplicar ese cuento y a partir de las 2 de la mañana cerraré el WhatsApp, que todo el mundo está estos días un poquito más ocioso y reclamando nuestra atención. Pero bueno, hay que saber decir que no también. Así que es mi deber, son mis deberes para esta semana tratar de mejorar el tema del descanso. Y ahora sí, vamos a empezar con el tema de hoy, porque ya os digo que tenemos un montón de cosas de las que hablar. Y este episodio va a ser súper interesante, tanto para hablar en sí de dieta contra el coronavirus, porque creo que hay mucha gente divulgando de una forma un poco kamikaze y haciendo afirmaciones que no son para nada ciertas o que no están para nada constatadas. Entonces creo que va a ser interesante para poner un poco de cordura en esto, pero también va a ser interesante para que entendamos cómo funciona la ciencia y hasta qué punto podemos valorar el riesgo-beneficio. Bueno, ahora hablaremos de esto porque es súper interesante. Entonces, vamos a hablar de dieta contra el COVID-19. Aunque bueno, el COVID-19 ya sabéis a estas alturas que es el nombre de la enfermedad. El virus en realidad se llama SARS-CoV-2, que no sé tampoco por qué le ponen esos nombres tan extraños, podrían ponerle nombres de personas, igual que a los fenómenos meteorológicos, pues no sé, Katrina o algo así, algo más sencillo, más de andar por casa. Pero bueno, hablando de nombres, me acabo de acordar porque he leído la noticia hace poco, el señor este que manda cohetes al espacio, Elon Musk, le ha puesto a su hijo, atentos, le ha puesto a su hijo de nombre XAEA-12. Es decir, bueno, poco tengo que comentar ante esto, es como si alguien le llama a su hijo, no sé, DIN A4 o algo así, no sé. En fin, se me acaba de venir a la cabeza y os lo digo pues para que estéis al corriente también de la actualidad. La actualidad que necesitamos saber es esta. La cuestión, vamos a hablar de dieta contra el coronavirus. Y vamos a empezar por los cimientos. Lo más importante para mejorar nuestro sistema inmune en general y también contra el coronavirus es una alimentación adecuada. Y bueno, ni siquiera eso. En un contexto de una enfermedad que está suponiendo un problema por su capacidad de transmisión, por el roeste que tanto hablan los epidemiólogos, la capacidad de diseminarse a través de la población, lo más importante va a ser tratar de evitar el contagio. ¿Y cómo se evita el contagio? Pues lo que nos llevan repitiendo hasta la saciedad. Lavarse las manos, llevar mascarilla si la tienes y distancia social. Que yo sé que somos en España muy tocones, muy besucones, pero bueno, pues ahora no se puede y eso es lo principal. Más allá de cualquier recomendación nutricional que yo pueda dar después. Es decir, que la vitamina D, por ejemplo, haya demostrado tener cierta utilidad, no te exime de que tú te laves las manos. Ni en este contexto ni en otro. O sea, lavaos las manos por favor. Pero sí que hay ciertas cosas que podemos hacer más allá de la higiene y todo eso de lo que ya se ha hablado. Vamos a empezar por los cimientos. Los cimientos de construir un buen sistema inmune se basan en lo de siempre. Y seguramente que estáis un poco hartos de escuchar esto, que la solución a este problema también, la solución a la inmunosupresión, por así decirlo, es tener una dieta saludable, pero es que es así. Es así y hay un montón de estudios que lo constatan. Sobre todo estudios observacionales, también es verdad. Pero, ¿qué pasa aquí? Que en salud y sobre todo en cuestiones en las que tenemos que observar la evolución a largo plazo, como es el llevar una dieta saludable a largo plazo para prevenir ciertas enfermedades, es muy difícil hacer estudios sobre esto de intervención. Es muy difícil hacer estudios de intervención a X años vista. Es decir, que tú lleves una alimentación saludable unos meses o unas semanas, no va a hacer que tú de repente mejores tu sistema inmune. Esto es algo a largo plazo y entenderéis que es muy, muy, muy complicado hacer estudios de intervención tan grandes. Entonces, ¿a dónde se va la atención? La atención se va a los suplementos, la atención se va a los medicamentos, porque es mucho más sencillo de probar. Tú le puedes decir a un montón de personas, oye, tómate esta pastilla todos los días por la mañana. Y eso te lo cumplen fácilmente. Pero dile tú a una persona que haga actividad física, tanto tiempo, de forma más o menos estructurada, que trate de comer así o asá, que trate de mantener un porcentaje de grasa saludable. Eso ya no es tan sencillo y para conseguir una población grande que esté dispuesta a llevar ese patrón durante un largo periodo de tiempo es complicado. Pero bueno, digamos que hay suficiente evidencia que nos hace pensar que tener una alimentación saludable es el pilar fundamental para mejorar nuestro sistema inmune. Y aquí os podéis estar preguntando cosas un poco más concretas. Yo quiero daros nociones un poquito más concretas. ¿Por qué qué es comer saludable? Os estaréis preguntando ahora. Pues comer saludable en un contexto en el que estamos hablando de sistema inmune es, por ejemplo, comer menos alimentos ultraprocesados. Los alimentos o en general los productos con grandes cantidades de carbohidratos procesados y de grasas refinadas, es decir, los alimentos de baja calidad, han demostrado que pueden interferir con una función inmune adecuada. Hay estudios de esto. O sea que, por un lado, tratar de evitar los ultraprocesados. Por otro lado, tratar de incluir alimentos vegetales en gran cantidad. Y aquí os podéis estar preguntando cuánto es gran cantidad. Pues también tenemos estudios sobre cuál podría ser una cantidad adecuada de vegetales. Y el conjunto de evidencia científica de la que disponemos hasta ahora nos hace pensar que una cantidad adecuada sería en torno a 500-600 gramos diarios de frutas y verduras. Yo aquí le daría bastante más prioridad a las verduras que las frutas porque nutricionalmente son más densas. Pero bueno, para que tengáis una noción, entre 500 y 600 gramos diarios de frutas y verduras. ¿Y por qué esta cantidad? Esta cantidad en realidad no es una cantidad arbitraria, sino que después de revisar estudios se ha observado que existe beneficio más allá de los 600 gramos, quizás hasta los 800 gramos diarios, pero más allá, digamos que la mejora de salud ya no es tan proporcional a la cantidad. A ver si me estoy explicando. Vas a notar muchísima más diferencia en pasar de consumir 200 gramos al día de verduras a 600 gramos que si tú consumías 800 y te empeñas en llegar al kilo de verduras. Es decir, es proporcional hasta los 600-800 gramos. Y después ya empieza a ser un poco más irrelevante si son 800 gramos diarios o son más. Entonces, ración recomendada en torno a 600 gramos podría ser una recomendación bastante buena para todo el mundo. Después, más allá de los vegetales y de evitar los ultraprocesados, es también interesante y sobre todo en general para el sistema inmune y sobre todo en una enfermedad como es el coronavirus que cursa con cierta alteración, igual que todas las infecciones, cierta alteración del equilibrio entre antioxidantes y oxidantes. Entonces, no está de más tratar de darle al cuerpo alimentos que contengan sustancias, micronutrientes, antioxidantes. ¿Y cuáles serían esos micronutrientes, antioxidantes más interesantes? Pues contamos con diversos estudios y os lo dejaré en las notas de este programa. Todo lo que vaya comentando os lo voy a ir dejando en las notas del programa. Que apuntan, incluso en específico, para el coronavirus. Hay una revisión de este mismo año donde proponen el papel que podrían jugar ciertos antioxidantes en el coronavirus, específicamente. Y señalan la importancia de, por ejemplo, la vitamina C, de la que hablaremos después. Los polifenoles, como por ejemplo los polifenoles del té, que son uno de los más conocidos. Hablan también de los flavonoides, del beta-caroteno, de la vitamina E. Entonces es muy interesante, os dejaré una tabla en las notas de este programa. Tratar de incluir alimentos ricos en estas sustancias. Por ejemplo, alimentos ricos en vitamina C. Pues las naranjas, los cítricos en general, los frutos rojos, algunas verduras como el pimiento, el pimiento rojo sobre todo, pero el brécol también. Pero ¿qué pasa con estos alimentos? Que se suelen comer cocinados. Y la vitamina C es una vitamina muy termolábil, es una vitamina hidrosoluble y muy termolábil que se va con el calor, se queda en el agua de cocción. Entonces, conviene comérselo crudo, pues el pimiento rojo crudo, o si no, tiramos más de frutas, verduras, los mangos también tienen bastante vitamina C, los kiwis... Entonces, en general, tratar de llevar una dieta rica en alimentos y en compuestos antioxidantes. Otro interesante que se me está viniendo aquí, estoy viendo en las notas los estudios que he revisado, hay otro estudio donde se señala también la importancia del omega-3. El omega-3 es un ácido graso, poliinsaturado, como sabemos, que está presente fundamentalmente en los pescados azules, en el aceite de hígado de bacalao, en las sardinas, en todos los pescados azules en general, y que también juega un papel súper importante, de hecho, bueno, tiene fama de ello, seguramente que todo el mundo ha oído hablar del omega-3, juega un papel muy importante como antioxidante. Así que, muy interesante tratar de llevar una dieta alta en este tipo de compuestos y en este tipo de alimentos. Después, al margen, y esto es muy importante, al margen de la dieta que nosotros llevemos, es imprescindible para tener una buena salud, mantener una buena composición corporal. Por muy bien que tú comas, aunque comas a base de todo ecológico, todo antioxidante, súper bien, cuidado al milímetro, si esa alimentación por exceso de calorías está haciendo o porque no llevas en el plano de la actividad física una vida del todo activa, si esa alimentación está haciendo que tu composición corporal no sea del todo saludable, es decir, que te ha llevado a un exceso de grasa, hablando claro, no estarás haciendo bien las cosas, es decir, importa tanto la calidad de la dieta como la composición corporal que tú tengas con esa dieta, hablando claro, hay una enfermedad o un síndrome que se llama el síndrome metabólico. El síndrome metabólico está relacionado con, en concreto, ahora ya que estamos hablando de coronavirus, las personas que padecen síndrome metabólico tienen mayor riesgo tanto de contraer el virus como, sobre todo, de contraer el virus y pasarlas jodidas con el virus y mucho peor pronóstico. ¿Y qué pasa? Que uno puede tener síndrome metabólico comiendo bien, por el simple hecho de tener un exceso de calorías en el cuerpo. Pero también, ojo aquí, porque una persona puede no estar aparentemente con un exceso de peso, pero sufrir síndrome metabólico. Y esto me parece muy interesante. Los parámetros principales para detectar el síndrome metabólico son cinco. Por un lado, tener un diámetro de la cintura superior a 100 centímetros, es decir, yo me mido la cintura, si es superior a 100 centímetros en los hombres o a 89 en las mujeres, tendría ahí un positivo en ese parámetro. Otro serían los triglicéridos en sangre por encima de 150 miligramos decilitro. Otro sería el colesterol, otro sería la tensión arterial y otra sería la glucosa en ayunas. De esos cinco parámetros, si nosotros damos positivo en tres, ya tenemos síndrome metabólico. Entonces, entenderéis que yo puedo tener síndrome metabólico sin, aparentemente, estar pasado de peso. Y esto es muy importante. Así que, en resumen de esta parte, es importantísimo llevar una dieta saludable, pero es importantísimo también tener una composición corporal saludable. Una cosa sin la otra no vale, hay que tratar de ir aquí a por la parejita, las dos cosas. Y después, hablando también, antes de entrar a hablar de nutrientes en concreto, es muy importante también tratar de llevar un equilibrio circadiano y el descanso en general. Hablamos antes de que dormir era muy importante para tomar mejores decisiones con nuestra dieta. Dormir también es muy importante y hay estudios que así lo corroboran para el buen funcionamiento de nuestro sistema inmune. Hay muchos estudios de esto también. Incluso hay estudios en gripe, hay estudios en resfriado común. Aquellas personas que duermen menos o que tienen problemas del sueño son más vulnerables a sufrir este tipo de enfermedades. Y si bien es cierto que el coronavirus no es una gripe y no es un resfriado, que después comentaremos esto, pues siempre nos puede hacer ver que algo de importancia tiene. Entonces, muy importante dormir y muy importante también tener un equilibrio circadiano. Es decir, dormir cuando hay que dormir y estar despierto y en movimiento cuando hay que estar despierto y en movimiento. También podríamos empezar a hablar de ayunos, de restricción calórica, que mejorarían muchísimo el síndrome metabólico. Entonces, seguramente mejorarían de forma indirecta nuestra inmunidad. Pero bueno, por acotar un poquito los contenidos de este episodio, lo vamos a dejar así. Resumen de esta parte. En cuanto a estilo de vida, vamos a tratar de actividad física porque nos va a ayudar a mantener una composición corporal saludable, la salud del músculo y todo eso que es súper importante. Por otro lado, una dieta libre de ultraprocesados o tratar de consumirlos pues lo menos posible. Por otro lado, verduras abundantes, alimentos antioxidantes o alimentos con compuestos antioxidantes más bien en abundancia también y tratar de tener una coherencia con nuestros ritmos circadianos más el descanso. Bien, y ahora tras esta parte así un poco más general y que quizás no es tan atractiva porque parece que todos estamos buscando la pastilla que solucione el problema que yo tengo porque es mucho más sencillo. Igual que es más sencillo como comentábamos para los sujetos de los estudios, tomarse una pastilla también lo es para nosotros como como persona de a pie. Oye, yo prefiero tomarme una pastilla y no tener que moverme del asiento que tener que realizar un plan de actividad física y toda la pesca. Yo también lo preferiría, o sea, las cosas como son. Pero lo que es cierto es que no es tan relevante el peso que van a tener los suplementos o los micronutrientes en concreto como el peso de los factores que veníamos comentando antes. No obstante, al margen de esto sí que hay ciertos estudios que nos hacen pensar que hay ciertos compuestos en los alimentos, ciertos nutrientes, vitaminas y minerales que son especialmente importantes para nuestro sistema inmune y en concreto contra el coronavirus. Esto no es ninguna... Yo no quiero aquí dármelas de experta pero quiero que entendáis un poco en qué situación estamos ahora. Porque aquí en el tema de los suplementos contra X cosa hay dos posiciones muy polarizadas. Están las personas que a la mínima evidencia ya la toman como si eso fuese la panacea y luego está el otro extremo de personas que confunden la ausencia de evidencia de efecto con la evidencia de ausencia de efecto. No sé si me estoy explicando. No es lo mismo que no haya datos sobre que una cosa o un compuesto funciona o no, que no tengamos simplemente los datos porque no se ha probado. Eso no es lo mismo a que haya pruebas de que no funciona. Y aquí es donde entra en juego la importancia de valorar el binomio riesgo-beneficio. Es decir, si yo no sé si una sustancia funciona o no, pero la administración de esa sustancia no tiene riesgos. ¿Hasta qué punto es sensato dejar de darla? ¿O debería arriesgarme? No, porque si se sabe que no tienen riesgos debería poner un poco de confianza en ese compuesto. Y esto es muy interesante también en el coronavirus porque el coronavirus es una enfermedad nueva. No ha dado tiempo a que se hace mucha gente es negar por completo que suplementos que, por ejemplo, han demostrado tener evidencia contra la gripe o el resfriado, pues no. Para el coronavirus no tienen ninguna evidencia porque es otro tipo de virus. Y esto es cierto. Es cierto. El coronavirus pertenece a una familia de virus diferente al virus de la gripe o al virus de resfriado. Es decir, no podemos meterlos en el mismo saco. Que algo funcione para una gripe no quiere decir que funcione para el coronavirus. O que algo funcione para una neumonía causada por otro tipo de patógeno no quiere decir que vaya a funcionar contra el coronavirus. Pero simplemente tampoco tenemos evidencia de que no vaya a funcionar. No tenemos evidencia ni de una cosa ni de la otra. Entonces es especialmente importante en estos casos, y más cuando hay vidas en juego, valorar el riesgo-beneficio. Esto es muy importante y quería aclararlo antes de nada porque al final es un poco de sentido común. Yo no quiero aquí sentar cátedra de nada. Simplemente exponer en qué punto nos encontramos y el punto en el que nos encontramos es ese, un poco de incertidumbre y de que cada persona tendrá su opinión en este sentido. Y vosotros debéis ser críticos con las opiniones que escucháis por ahí. Entonces vamos a empezar a hablar de vitaminas y minerales que han demostrado cierta utilidad para la mejora del sistema inmune y en concreto aquellos que han demostrado especial interés para el coronavirus. Y son, por ir así un poquito más al grano, la vitamina C de la que hablábamos antes, la vitamina D y el zinc. Y os voy a dejar enlazados, insisto, diferentes estudios sobre estos compuestos tanto en inmunidad general como algunos estudios que ya se han hecho observacionales en pacientes con coronavirus. Y vamos a empezar por la vitamina C, si os parece. La vitamina C, como ya hemos dicho, está en alimentos como el pimiento rojo, frutos rojos, naranjas, el brócoli también, en bastantes fuentes. El problema es que la vitamina D, por explicarlo de forma sencilla, funciona como una batería, funciona como una gasolina para el sistema inmunitario. Digamos que ese es su papel dentro del sistema inmunitario, hacer de combustible para las diferentes células. Cuando nuestro sistema inmunitario está actuando a gran volumen de trabajo, como puede ser en una infección, en una sepsis o en cualquier tipo de enfermedad, esas reservas de vitamina C tienden a disminuir. Entonces, las necesidades tienden a aumentar. Y aquí se han hecho estudios de vitamina C, sobre todo en resfriados, y se ha observado de manera relativamente sólida que la vitamina C puede no tanto evitar que te resfríes, sino reducir la intensidad o la duración de ese resfriado. Es decir, si yo mantengo unos niveles adecuados de vitamina C, o incluso doy un poco de vitamina C por encima, la duración de esa enfermedad va a ser un poco menor o va a ser más suave, menor en el tiempo o menor en intensidad. ¿Y qué beneficio o qué cosa buena tiene la vitamina C? Pues que es una vitamina, como dijimos, hidrosoluble. Entonces, el exceso de vitamina C, a no ser que tengamos, esto no es ningún tipo de recomendación, yo me abstengo de cualquier tipo de responsabilidad, pero a no ser que tengamos alguna deficiencia metabólica, justo de algún enzima encargado de la metabolización de la vitamina C, digamos que pasarnos de vitamina C no va a tener muchísimo problema. Entonces, digamos que aquí el riesgo-beneficio podría estar a favor del beneficio potencial que tienen. Y otra cosa interesante es que la vitamina C es un análogo estructural, es bastante parecido estructuralmente a la glucosa. Cuanta más glucosa, cuanta más high carb sea nuestra dieta, seguramente nuestras necesidades de vitamina C estén aumentados, nuestros requerimientos. ¿Por qué? Pues porque la glucosa va a estar compitiendo contra la vitamina C. Entonces, cuantos más carbos tomemos, más vitamina C necesitaremos. O sea que ahí queda un poco la cosa, la vitamina C. La verdad es que hay diferentes estudios, ya os digo, tanto en resfriado como incluso en neumonía. De hecho, hay ahora un estudio en curso en coronavirus, es decir, un estudio que se está haciendo en neumonía por coronavirus. Lo que pasa es que todavía no están publicados los resultados, o sea que se ve que ahí puede tener cierto interés. Después, siguiente vitamina, también muy interesante y que está en boca de todo el mundo últimamente, es la vitamina D. Ya dijimos que la vitamina D, o no recuerdo si lo comenté antes, está en los pescados azules fundamentalmente, los arenqués, el aceite de hígado de bacalao, el bonito, el salmón, las sardinas, todo ese tipo de pescados. Y la verdad es que la vitamina C, perdón, la vitamina D es una de las deficiencias más prevalentes, si no la más prevalente en nuestra población. Incluso en España, que es un país que goza con bastantes horas de luz, es una deficiencia bastante prevalente. Y la vitamina C, más allá de ser una vitamina, es casi una hormona, está implicada en un montón de procesos y está implicada también en el proceso de regulación del sistema inmune. Tanto es así que, por ejemplo, en Italia han dado vitamina D, han dado un protocolo que era de sobrecarga proteica a todos los pacientes con coronavirus y sobrecarga de vitamina D a todos los pacientes con coronavirus. O sea que se ha visto ahí la utilidad y en algunos países la están utilizando. Algunos protocolos que se han barajado, y esto voy a tratar de dejarlo un poquito más detallado por si alguno tiene curiosidad por leerlo, voy a dejar tanto los estudios como los protocolos que se han usado. Alguno de los que se ha barajado es para tratar de aumentar las reservas de vitamina D de forma más o menos rápida en personas con riesgo, riesgo de infección o que incluso ya hayan contraído el virus o que tengan riesgo de una deficiencia severa, como pueden ser los ancianos, porque después pasaremos a hablar de ello a la hora de valorar riesgo o beneficio de la suplementación. El protocolo que se ha propuesto es un protocolo más o menos agresivo en torno a las 10.000 unidades internacionales de vitamina D, de vitamina D3 durante unas semanas para aumentar rápido la concentración en suero y luego pasar a una dosis de mantenimiento de unas 5.000 unidades internacionales. El objetivo al final, y esto es interesante también de entender en nutrición, el objetivo es tratar de aumentar las reservas de vitamina D y que estén por encima de los 40, de los 60 nanogramos por mililitro. ¿Y por qué digo que esto es interesante? Porque nosotros consideramos que tenemos deficiencia de vitamina D cuando estamos por debajo de 30 nanogramos, pero no tener deficiencia no significa que yo tenga la suficiente, por así decirlo, o que yo tenga suficiente vitamina D como para que todo funcione genial. Es más, las recomendaciones o los puntos de corte de los niveles de vitamina D en sangre han sido fundamentalmente fijados para tratar de evitar la osteoporosis. Sabréis que la vitamina D está implicada también muy estrechamente en el metabolismo del hueso. La vitamina D sirve para fijar el calcio a los huesos. Por eso también es interesante que si alguien se somete a dosis muy altas de vitamina D, no puede estar tomando suplementos de calcio de forma concomitante porque puede producir una acumulación de calcio. Pero bueno, esta es otra historia. Como decía, los niveles esos o la deficiencia se ha establecido para tratar de evitar problemas en el hueso, pero no se sabe si estar por encima de 30 sería suficiente para un óptimo funcionamiento del sistema inmune o incluso cuando tenemos algún problema. Si ya estamos enfermos o si somos ancianos o si somos deportistas que seguramente tenemos unos requerimientos más elevados, seguramente estar por encima de 30 no sea suficiente para estar perfectamente bien. No sé si me estoy consiguiendo explicar. Entonces, en este sentido, aunque como digo, la deficiencia se establece a partir de los 30, de los 30 para abajo se podría decir que tú tienes una deficiencia, aquí se están tratando de alcanzar los 40 incluso los 60 nanogramos con esta suplementación. Y otra cosa interesante también a comentar, comentábamos antes el tema de el calcio, de la interacción entre vitamina D y calcio. También existe una interacción entre vitamina D y magnesio y es que la mayoría de enzimas que funcionan con la vitamina D son metaloproteasas. Esto significa que funcionan, que tienen como cofactor al magnesio. Entonces, si nosotros suplementamos con vitamina D, generalmente también deberíamos suplementar o tener niveles elevados de magnesio para tratar de que la vitamina D tenga su cofactor lo suficientemente elevado como para seguir funcionando. ¿Y dónde encontramos el magnesio? Pues sobre todo en los frutos secos, en algunos mariscos, en las pipas, las semillas de sésamo, de cáñamo, ese tipo de alimentos. En cuanto a dosis que se manejan, pues en torno a 250-500 miligramos al día de magnesio para administrar junto a esa vitamina D. Y como digo, la vitamina D en concreto sí que contamos estudios, sí que contamos con estudios que han analizado a pacientes que lo que han analizado este estudio, no voy a hablar en plural porque hay un estudio y es un estudio observacional, donde se cogió a pacientes en China, en concreto 212 pacientes infectados de coronavirus y se les midió el estatus de vitamina D y se observó una correlación entre aquellas personas que tenían, se observó que aquellas personas que tenían menores niveles de vitamina D en sangre, casualmente o igual no tan casualmente, es ahí a donde vamos, pasaban la enfermedad con mayores síntomas o había más mortalidad entre ellos. Por el contrario, las personas que tenían la vitamina D más elevada pasaban la enfermedad sin tanto síntoma y se recuperaban más rápido. O sea que, a pesar de ser un estudio observacional, hay, digamos, cierta evidencia de que mantener unos niveles adecuados de vitamina D es muy importante. Y aquí seguramente estará la duda de si tengo que suplementarme o no tengo que suplementarme. ¿Lo ideal qué sería? Pues lo ideal sería tratar de hacerse un análisis, ver en qué rango están mis niveles. Si yo estoy por encima de 40, 60, pues estoy perfecto, seguramente no me haga falta administrar más vitamina D, pero si estoy por debajo, pues sí. Aunque seguramente haya mucha gente que no tenga a su disposición la posibilidad de hacerse un análisis y todo eso. Entonces yo os voy a dejar una vez más, ya lo enlacé en otro episodio, un logaritmo de toma de decisiones en función de tu tiempo de exposición al sol, en función de tu edad, en función también de tu color de piel, pues puedes hacer tus elucubraciones de en qué punto estaré yo de vitamina D y decidir si suplementarte o no. ¿En qué quiero insistir yo aquí? Con lo de riesgo-beneficio que comentaba antes. Si nos damos cuenta, si nos paramos un poco a pensar en cuál es la población que está saliendo más afectada del coronavirus, esa población son los ancianos y casualmente es en los ancianos donde hay mayor deficiencia de vitamina D, porque su síntesis está comprometida, normalmente las personas mayores seguramente estén menos expuestas al sol, aquí puede haber de todo, pero bueno, es una norma general. Entonces, en estas personas seguramente sea muy interesante valorar el estatus de vitamina D de estas personas, de nuestros mayores, porque es especialmente interesante para ellos y ante un riesgo mayor de que el coronavirus se complique en ellos, es decir, para ellos el riesgo real es contraer el coronavirus, no tener un exceso de vitamina D. No sé si me estoy explicando, aquí es un poco simplemente usar el sentido común y ver, bueno, ¿qué me puede beneficiar más? ¿Qué hay más riesgo? ¿De que yo me suplemente o pierda un poco de dinero cuando no tenía por qué suplementarme? No sé si entendéis más o menos por dónde voy, pero bueno, yo creo que en los ancianos es una cosa que deberíamos valorar especialmente y como digo, en algunos países se están suplementando de forma casi indiscriminada, sin ver cuál es el nivel basal de los pacientes, se estaba administrando vitamina D. Creo que ahora dudo si en China o en Italia, pero bueno, es algo que se estaba haciendo. Y después, ya para terminar, como último macronutriente, perdón, tendríamos al zinc. El zinc lo encontramos en alimentos como, por ejemplo, las ostras, los mariscos, la yema de huevo, sobre todo aquellos mariscos que son moluscos como, bueno, de concha, ese tipo de alimentos, el hígado de ternera también, las carnes rojas, los quesos, los piñones también, sobre todo los quesos curados. Y el zinc también es una deficiencia relativamente alta en nuestra población. Hace poco estuve viendo una clase de ICNS gratuita que tienen sobre el coronavirus, que os la dejaré también enlazada en las notas de este programa, porque es muy, muy interesante. Y se hablaba de que la deficiencia en población adulta de zinc es de en torno al 20%. Eso es una deficiencia relativamente elevada. Entonces también habría que tener aquí un poquito de cuidado en tratar de cuidar nuestros niveles de zinc. Para tratar de resumir esta parte un poco. Hemos hablado de estilo de vida, hemos hablado de la importancia de llevar un estilo de vida saludable para mejorar nuestro sistema inmune. Esa es la base y lo va a ser siempre de una buena salud. Tratar de respetar también nuestros ritmos circadianos, que en definitiva, pues somos un animal preparado para moverse y para comer durante el día y para dormir durante la noche, aunque haya gente que no lo pueda hacer por diferentes circunstancias, es para lo que estamos programados. Y todo el tema del descanso, todo lo que tiene que ver con estilo de vida. Y después tenemos ciertos micronutrientes, ciertos compuestos que pueden ser de utilidad o que pueden tener cierto interés en este tipo de enfermedades, como puede ser el coronavirus o como puede ser en general cualquier enfermedad, porque van a mantener nuestro sistema inmune saludable, como son la vitamina D, la vitamina C y el zinc. Y aquí en realidad, ya os digo que yo lo que quiero es que os llevéis una idea más o menos general de cómo están los estudios actualmente. Porque la realidad es que si tú te pones a buscar estudios, encuentras estudios de todo. Encuentras estudios de todo. Puedes encontrar estudios de la importancia de los probióticos en el sistema inmune, puedes encontrar incluso estudios que demuestran que las gárgaras, hacer gárgaras con agua sencillamente, pues pueden llegar a mejorar algunas infecciones de las vías respiratorias. Puedes encontrar estudios de la miel, puedes encontrar estudios de casi prácticamente cualquier cosa. Pero aquí lo que tenemos que ver es el conjunto. Es el conjunto y sobre todo me parece especialmente interesante, y he estado leyendo mucho estos días acerca de ello, el utilizar el sentido común, que a veces parece que leemos algo en un paper y ya es como, venga, de cabeza ello. Cuando yo creo que aquí lo más interesante es precisamente valorar el riesgo-beneficio del que estábamos hablando. Y tener en cuenta que no es lo mismo que no haya evidencia, y esto es un error que se ha dado y que se seguirá dando por eso de la cautela, no es lo mismo que no haya evidencia que que haya evidencia de que no es eficaz. Este es un error de conceptos. Parece que la ausencia de evidencia es equivalente a la evidencia de ausencia de efecto. Esto parece un poco un trabalenguas, pero supongo que entenderéis por dónde voy. Así que eso también es importante de valorar. Sed críticos con lo que escucháis por ahí. Seguramente todo lo que suene muy bien y que suene muy maravilloso y sobre todo muy fácil, seguramente sea una verdad a medias o directamente una mentira. Así que nada, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Yo la verdad que lo he disfrutado mucho. He disfrutado mucho estas dos semanas de estar un poco investigando sobre el tema. También me ha servido para ponerme un poco al día de cómo estaban los estudios. Así que esa parte que me llevo yo. Si os ha gustado, como siempre, el episodio, yo agradezco infinitamente de verdad que lo compartáis para poder llegar a más gente. Que oye, yo me lo paso bien, pero si más gente puede tener acceso a esta información, pues muchísimo mejor. Antes de despedirme, como siempre, recordar un par de cosillas. La primera, si queréis que sea yo la que os lleve la alimentación, podéis poneros en contacto conmigo, ya lo sabéis, a través del formulario de fitentalo.com. Estaré encantada de atenderos o de que reservéis una plaza si en ese momento no hay plazas de asesoría. Por otro lado, si queréis que trate algún tema en concreto en este podcast o si queréis compartir conmigo, porque ya sabéis que yo estoy tratando de llevar una dieta de pérdida de grasa y me gusta siempre ver vuestras experiencias, ya lo he comentado en otros episodios. Entonces, si queréis compartir conmigo vuestras experiencias o vuestras inquietudes en este sentido, también me podéis contactar a través del formulario de fitentalo.com. Y ya está, hasta aquí este episodio de hoy. Espero que todos estéis bien, espero que poco a poco la situación se vaya mejorando y de verdad que trataré de empezar a cambiar un poco la temática porque creo que estamos todos un poco hasta la coronilla, nunca, mejor dicho, me ha salido un juego de palabras, hasta la coronilla del coronavirus. Entonces trataré de traer contenido un poco diferente, pero bueno, este creo que era interesante igualmente porque se puede aplicar a otras enfermedades, no solo a esta. Así que nada, yo ya me callo, como siempre, muchísimas gracias por compartir el episodio, muchísimas gracias por vuestras buenas valoraciones en iTunes, por los comentarios en iVoox, que me hacen siempre muchísima, muchísima ilusión y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao! A ver, vamos a meter aquí una coletilla para todos los que aguantáis mi chapa de 50 minutos. Sabréis por episodios anteriores que yo me estaba dejando las uñas largas porque era como un propósito que me había puesto hasta que terminase la cuarentena, yo me había propuesto que no me iba a morder ni a cortar las uñas hasta que terminase la cuarentena porque nunca las he llevado largas. Y claro, pasé un proceso de adaptación a las uñas largas que fue muy duro, o sea, yo estaba como incapacitada para realizar mis tareas cotidianas ya en esta última fase porque al final el confinamiento se alargó bastante. Y me notaba raras las manos con las uñas largas, era como que había ahí algo que no me pertenecía, como eran las uñas. Y ahora el drama es que me las he cortado porque a mí no me gusta llevar las uñas largas, me las he cortado y ahora me siento rara sin las uñas. Es como que me falta algo ahora. O sea, ¿qué clase de broma es esta? A mí nadie me avisó de que iba a tener un problema de identidad a raíz de dejarme las uñas largas. Ahora ya no sé si me identifico con uñas largas o uñas cortas. Esto es un drama, ¿eh?